...estamos dando en el exterior. ¿Qué piensan los extranjeros acerca de este proceso secesionista que se está viviendo en nuestro país? Nino Iosoliani, por ejemplo, en Georgia, no sé hasta qué punto estáis al corriente de las informaciones que llegan desde España. ¿Cuál es la opinión que os merece? Los georgianos hemos vivido esto en años 90, porque en Georgia teníamos una parte que se llamaba Abkhazia, y era una autonomía. Y en años 90, con apoyo de rusos, ellos fueron aparte y ahora están independientes. Ahora este país es arruinado, porque cuando era parte de Georgia, era un país muy rico, había mucho turismo, porque es una parte que está en el mar negro. Ahora hace años que no hay nada ahí. No hay turismo y solo los rusos pueden ir, porque, por ejemplo, los georgianos no podemos ir, porque tuvimos una guerra. Y hay mucho odio ahora de abkhazianos. Y este país ahora está reunido, no hay nada ahí. Por eso yo pienso que en el siglo XXI, cuando todo el mundo quiere reunirse y abrir las fronteras, una idea que yo he vivido en Cataluña durante muchos años, en Barcelona, y para mí yo no entendía esto, porque en el siglo XXI todos queremos ser juntos, hay una idea de globalización y todo, y es algo que pasa que es una marcha atrás, yo creo, para los catalanes. Y también invertir ahí y vivir para extranjeros es complicado. Por ejemplo, mis hijos iban a un colegio internacional, me tenían que aprender catalán y tenían clases en catalán, y esto no me gustaba porque para mí era más importante castellano, ¿sabes? Porque castellano es una lengua que habla mucha gente y yo veo mucho más futuro que hablar en catalán. Y ahí, como los catalanes, por ejemplo, en la calle sabían que yo era extranjero porque tengo exento, yo hablaba en castellano, ellos siempre me respondían en catalán, ¿sabes? Y en el colegio, por ejemplo, yo decía, yo he dicho a la profesora, por favor, ¿podéis mandarme la carta en castellano porque yo no hablo catalán? Y yo he dicho esto muchas veces, siempre, siempre me mandaban todas las cartas en catalán. Y por eso al final yo he dicho que.